Ampliamos otro de nuestros titulares, tiene que ver con el piloto de un autobús que fue atacado a balazos. Esto ocurrió en el departamento de Zacatepeques. Calle Puente El Riachuelo, jurisdicción de Ciudad Vieja, Zacatepeques. Allí circulaba un autobús extraurbano hoy por la mañana cuando esta cámara de seguridad registró un ataque armado. Todo ocurrió dentro de la unidad de transporte. El sicario viajaba como pasajero y de acuerdo con la versión de testigos, que luego también fue confirmada con estas imágenes, el hombre se levantó de su asiento, sacó un arma de fuego y disparó contra el piloto. Aquí se observa el momento en que el sicario, vestido con una playera blanca, se baja del autobús. Hubo un forcejeo con el conductor, quien trataba de salvar su vida. Ya fuera de la unidad, el delincuente disparó una vez más y luego se dio a la fuga. La cámara de seguridad también documentó el momento en que el hombre corrió hacia arriba, donde era esperado por su cómplice, quien se desplazaba en una motocicleta. El responsable del atentado se subió al vehículo y luego huyeron de inmediato del sector. Estas mismas imágenes, segundos después, muestran al piloto bajando de la unidad. Iba vestido con una playera gris y pantalón blanco. Camina aparentemente ileso, se cruza la calle y luego se acuesta sobre la banqueta. Los pasajeros fueron los siguientes en bajarse del autobús. Algunos sufrieron crisis nerviosa, según confirmaron bomberos municipales departamentales. La emergencia fue atendida en pocos minutos, ya que se estableció que a pocas cuadras de donde ocurrió el ataque, se ubica una estación. El piloto fue atendido por una herida de bala en una pierna y luego llevado a un centro asistencial. Preliminarmente se informó que este atentado pudo ser por represalia de extorsionistas, quienes siguen amedrentando a transportistas del departamento de Zacatepeque.